Pensando en nuestros clientes, en Casa Vaca hemos diseñado un servicio a domicilio para que se puedan atender las necesidades de tu vehículo sin salir de tu hogar. Solo debes agendar una cita y un asesor de servicio Casa Vaca retirará el vehículo de tu domicilio guardando un protocolo estricto para evitar el contacto. Lo trasladará hasta el taller y podrás monitorear su trayecto desde tu celular. En línea con nuestra calidad de servicios, revisamos tu Toyota. Una vez terminado el mantenimiento, el vehículo es desinfectado de forma integral. Y es entregado en la puerta de tu casa. Este servicio es gratuito. Tan seguro como tu Toyota, así es nuestro servicio de talleres. Te esperamos en todos nuestros locales.